Compleja y ríspida ha sido la relación de México y Estados Unidos a lo largo de la historia. Despojos territoriales, intromisión política y dependencia económica han marcado ese vínculo, aseguró el investigador del Colegio de México, Reinaldo Ortega. La relación entre México y Estados Unidos es económica, política, migratoria, cultural. Ha sido una relación muy compleja y una relación al principio muy conflictiva. Estados Unidos surge como un país con una idea de expansión muy importante, de expansión territorial, que va a significar para México, como usted sabe, varios conflictos armados. Desde el conflicto armado por Texas hasta, eventualmente, la guerra entre México y Estados Unidos, donde vamos a perder más de la mitad del territorio nacional. Hoy con más de 200 años de relación, de nueva cuenta, México enfrenta una política agresiva del vecino país del norte, quien bajo el argumento proteccionista, impulsa políticas anti-inmigrantes que se elevan al grado de xenofobia. Señaló el también catedrático en plática con Notimex. México tiene que alzar la voz reprobando esos actos y planteando la necesidad de que se respeten los derechos de los migrantes, como de cualquier ser humano, y planteando lo que se está haciendo es separar a familias, familias que pagan impuestos en Estados Unidos, que consumen en Estados Unidos, que apoyan la economía norteamericana, y sin las cuales buena parte de la economía estadounidense, el estado más rico de Estados Unidos, California, no viviría sin los jardineros, los cuidadores de enfermos. Siempre es difícil la relación entre un país relativamente débil en varias áreas y una superpotencia. Tendremos que seguir aprendiendo a enfrentar los retos de una relación con una superpotencia. México lo ha hecho, como lo hemos visto a lo largo de la historia, con más o menos éxito, según también la creatividad de los liderazgos con que cuenta el país. Con información de Guadalupe Vallejo y Gabriel Vaquero, e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.